El día de hoy les traigo un vídeo increíble a este canal de Monitor BTC porque vamos a estar utilizando un robot de trading en el par Ethereum contra USDT para lograr ganar dinero. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque inclusive vamos a estar haciendo varios backtesting para que veas exactamente cómo trabaja el bot en vivo y cuáles son los resultados que éste obtiene independientemente en el par de criptomonedas que quieras trabajar. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estaremos trabajando en este vídeo con un robot de trading que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Su nombre es Bitsgap y te permite trabajar prácticamente cualquier criptomoneda que exista en el mercado en los diferentes intercambios de criptomonedas. Lo mejor de todo esto es que es un bot bastante antiguo y muy, muy bueno para este mercado porque lleva desde el año 2017 y con ello te permite herramientas que no tienen otros bots. Por ejemplo, este robot de Bitsgap te puede fijar un backtest de qué es lo que hubiese pasado si tú hubieses colocado un robot de trading hace 3 días, hace 7 días, hace 30 días en cualquier par de criptomonedas y así puedes fijar exactamente los resultados que puedes estar teniendo. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a estar colocando un bot paso a paso para que sepas cómo hacerlo. Y acá abajo en la descripción te voy a estar dejando una prueba de 7 días gratis para que utilices este robot de trading de Bitsgap en cualquier par de criptomonedas que quieras e inclusive en cualquier intercambio. Yo voy a estar utilizando el exchange de OKX porque allí es que tengo unos fondos preparados para ejecutar este bot. Pero tenga en cuenta que este robot de Bitsgap lo puedes trabajar en cualquier exchange. De hecho, en nuestra página web Monitor BTC Online tenemos un curso totalmente gratuito de este robot de trading llamado Bitsgap donde lo conectamos con diferentes intercambios mediante API Keys. Son funciones sumamente seguras y te permiten trabajar por ejemplo en Binance, en Huobi, en OKX sin ningún tipo de problema. Y acá en estos vídeos te muestro exactamente cómo conectar el robot de trading a Binance, el robot de trading a Huobi y el robot de trading a OKX. Que este va a ser el intercambio efectivamente que nosotros vamos a estar utilizando en este vídeo. Es bastante sencillo de usar Bitsgap, de verdad que es una herramienta muy poderosa porque inclusive si hay un par que tú quieres colocar en OKX y a la vez quieres colocar otro en Binance, pero esa moneda no la encuentras en los dos exchanges, puedes colocar una en OKX y colocar otro robot en Binance para así aprovechar todas las criptomonedas que tienes en el mercado. Una vez conectado este robot de trading de Bitsgap a cualquier exchange, que como te dije el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción de ese curso gratuito para que tú veas exactamente este bot, a qué exchange lo quieres colocar, tienes diferentes tipos de bots que puedes operar. Yo en este caso voy a estar trabajando con un bot de Grid, que es un bot que te fija una malla en el mercado. Y esta estrategia a mí en lo personal me parece muy sencilla y muy buena porque te permite trabajar en un rango de precios donde cuando el mercado se mueva dentro de ese rango de precios, el bot estará operando. Si se te sale de ese rango de precios, el bot no estará operando. Por ende, nosotros podemos fijar una malla según los precios de la criptomoneda que estamos operando y así podemos llegar a conseguir muy buenos retornos, ya que el robot estará activamente dentro del mercado spot, al menos este bot que es dentro del mercado spot, estará comprando barato esa criptomoneda cuando caiga y cuando se dispare, cuando empiece tendencias alcistas, estará vendiendo esa moneda. De hecho, si yo fijo esta malla con el bot de Grid de spot, yo puedo hacer un backtesting, que es una herramienta muy buena que posee este robot de Bitsgap que te permite ver exactamente los resultados que tú podrías tener con dinero real si hubieses colocado este robot. Inclusive te fija con circulitos rojos y circulitos verdes, cómo es que haría el bot allí para comprar y vender. Cuando el circulito está en rojo, significa que allí él ejecutaría una venta y cuando el circulito está en verde, significa que él allí ejecutaría una compra. Si te fijas, estas rayas verdes significan compras que están por debajo del mercado. Si el mercado cae, en este caso en el par Ethereum-USDT, el bot lo que hará es comprar esa moneda con pequeñas posiciones y una vez el mercado suba, como ves en estas líneas rojas, el bot lo que hace es vender con pequeñas posiciones, cada vez porciones de Ethereum, para sacarte USDT. Acá, en estas transacciones, que hay más de 636 en el último mes, que esas serían operaciones, que haría totalmente automático el bot. Esto es un backtesting de lo que ya pasó, por ejemplo, en este par de Ethereum-USDT. Para ponerte un ejemplo, este robot empezó cuando el precio estaba aproximadamente en los 1.642 y a medida de que el precio iba bajando, él iba comprando con lo que serían esos circulitos rojos monedas de Ethereum. Pero a su vez, en algunas velas, que aquí estamos obviamente en velas de un día, lo cual cada velita de estas representa un día de trading, bien sea roja o verde, él está comprando y vendiendo en un día varias posiciones. Por eso es que hizo 636 operaciones en el último mes. Pero es que él lo que trata de hacer es que cuando el mercado empieza a subir, él empieza a venderte esas monedas que compró a precios muy baratos y así es que te logra sacar la rentabilidad. De hecho, acá te sale en beneficios exactamente las ganancias que él estaría sacando por cada una de las operaciones. Este fue un bot que simplemente probamos en un backtesting con un capital de 113 USDT. Y te das cuenta de que cada beneficio que él iba sacando era aproximadamente de 0.01 USDT que inclusive lo sacaba en cuestión de minutos. Porque obviamente el mercado de criptomonedas es bastante fluctuante y él con operaciones de 4.3 USDT aproximadamente por operación, sacaba 0.01 USDT de ganancia, de ganancia neta que tú ibas acumulando en tu cuenta. En este caso, en este backtesting en los últimos 30 días nos dio 3,78%, pero tú acá puedes revisar en cada una de las criptomonedas en las que tú quieras trabajar exactamente cuál podría llegar a ser el beneficio. Por ponerte un ejemplo, quiero irme al par de ADA USDT. Ok, simplemente le doy clic aquí al par de ADA USDT y puedo fijar un backtesting según la malla que él me vaya indicando. Simplemente fijo un backtesting y veo cuál sería el resultado si yo hubiese invertido una cierta cantidad de dinero en este robot. Por ejemplo, en ADA USDT hubiese sido más rentable colocar este robot en los últimos 30 días porque el beneficio hubiese sido de 4,38%. Y esto te estoy diciendo totalmente automático, el bot hubiese hecho todo y hubiese hecho más de 2,790 operaciones. Obviamente este bot está configurado distinto. Acá en este parámetro nosotros podemos ajustar manualmente lo que el mismo bot nos va dando para operar. Así que acá nosotros podemos variar muchas cosas, inclusive podemos variar la cantidad de operaciones. Si no quiero que haga tantas operaciones en una malla, coloco menos y obviamente en el backtesting me va a dar un menor número de operaciones. Pero con todo y eso, el menor número de operaciones inclusive me puede hacer aumentar la rentabilidad. Todo depende de la volatilidad de la moneda que yo esté usando. La verdad es que es fantástico este tipo de bot y si lo quieres estudiar, te lo recomiendo muchísimo. Inclusive, como te dije, tenemos una lista de videos en un curso paso a paso para que logres entender este robot. Y logres sacarle la máxima partida posible porque te permite operar en cualquier intercambio de criptomonedas. De verdad, en cualquiera, en los más grandes y prácticamente con cualquier criptomoneda del mercado. Aparte de los bots de GRID, tiene muchos otros que puedes estar operando en el mercado. Tiene varias estrategias que puedes operar. Y acá yo solamente te estoy haciendo un resumen de uno de los bots que posee esta maravillosa herramienta, que fue el GRID de Spot. Pero aparte, tienes por ejemplo el bot del DCA, tienes otro que es más para los mercados de InShort, que se llama BTD Bot. Tiene otro que se llama Combo Bot, entre muchos otros que han ido sacando dentro de lo que sería esta herramienta automática. A mí me gusta personalmente este GRID de Spot porque sin yo tener que estar muy pendiente de las gráficas, operando en los activos que yo quiero, el bot simplemente va comprando cuando el activo va cayendo y va vendiendo cuando el activo va subiendo y así poco a poco me va sacando una rentabilidad. Yo ya me deposité dentro del intercambio de OKX aproximadamente unos 300 dólares. De hecho, para que verifiques exactamente que está conectado con los Happy Keys, me vengo a mi cuenta de OKX y te darás cuenta de que yo más o menos tengo depositados unos 306 USDT que tengo disponibles ahorita mismo para hacer trading. Y justamente yo para hacer trading en el mercado de OKX en el par de Ethereum USDT, lo que voy a hacer es guiarme de estos robots de Bitsgap para poder tener los mejores resultados aquí. ¿Ok? Simplemente voy a ir acá al par de Ethereum contra USDT. Fíjate que tienes todos estos pares que puedes ir operando, inclusive en cada uno de ellos puedes ir haciendo backtesting y puedes irte dando cuenta de las rentabilidades que hubieses obtenido en cada uno de esos pares. No solamente puedes operar con Ethereum, puedes operar con Bitcoin, puedes operar con XRP, puedes operar con Cardano, puedes operar con cualquier criptomoneda, inclusive puedes tener varios bots activos al mismo tiempo. ¿Ok? No necesitas usar solamente uno. Yo en este caso quiero usar este en lo particular porque Ethereum desde que empezó el año ha estado bastante alcista, cosa que si yo fijo una buena malla dentro de un buen rango de precios, el bot lo que va a estar haciendo es comprando barato cuando Ethereum cae y cuando Ethereum suba efectivamente ir vendiendo más caro y así irme sacando una rentabilidad. De hecho, en los últimos días me he dado cuenta, fíjate que estamos en velas diarias, que el precio se ha mantenido bastante en esa zona y que si yo fijo una buena malla, las rentabilidades que puede estar obteniendo en estos picos de volatilidad pueden ser extremadamente atractivas. Por ende, yo voy a tratar de fijar una malla más o menos en estos puntos con el área de abajo en 1467. Esto lo puedes variar aquí o también lo puedes variar acá. ¿Ok? También lo puedes variar acá. En caso de que lo quieras variar acá, simplemente cambiar los números, pero también puedes simplemente mover estas mallas y esto se va cambiando. ¿Ok? En este caso, por la parte de arriba lo voy a dejar aproximadamente en unos 1980 dólares. ¿Ok? Pues seguramente la resistencia de los 2000 haga que el precio vuelva a caer y vuelva a meterse en la malla. Así que voy a dejar básicamente el bot configurado en estos parámetros. ¿Ok? En este ajuste manual tú lo puedes hacer de manera manual, pero a mí siempre me gusta viendo la gráfica ver exactamente cómo lo puedo mejorar, cómo puedo mejorar este robot. Yo en mi caso tengo en el intercambio de criptomonedas unos 306 dólares en USDT y un poquitico más en Ethereum. Yo acá fijo exactamente la cantidad de inversión que le quiero colocar al robot. Le puedo colocar al robot 100 dólares, 50 dólares, la cantidad de dinero que yo quiera. Pero fíjate que tienes un mínimo. Por ejemplo, con este bot y con estos parámetros que yo acabé de colocar, Bitsgap no me deja operar un bot con menos de 25 dólares. Le tengo que colocar más para que recién ahí me deje colocarlo. ¿Ok? Entonces obviamente con 100 dólares puedes colocar aproximadamente entre 3 o 4 robots. Pero yo obviamente trato de colocarle un mayor capital. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo coloco un capital solamente de 100 dólares. Y aquí, por ejemplo, varió la cuadrícula en 50 posiciones o 50 niveles de malla y hago un bad testing, te harás cuenta de que, claro, en términos de porcentaje, yo estaré sacando la misma ganancia porque el bot va a estar haciendo exactamente las mismas entradas, las mismas compras y las mismas ventas. Pero si yo invierto 104 USDT, yo estaría sacando de ganancia 0,01 dólares de beneficio por cada operación de compra y venta. ¿Ok? En este caso, él hubiese hecho 652 operaciones. Pero ¿qué pasa? Si yo le coloco más capital, por ejemplo, le coloco los 316 dólares, que es mi balance total, y hago el bad testing, yo estaré sacando exactamente la misma cantidad de porcentajes. Fíjate aquí, en los últimos 30 días. Y habría hecho la misma cantidad de operaciones. Pero mi ganancia por operación hubiese sido muchísimo mayor. Entonces, obviamente, hubiese ganado mucho más dinero. Porque no es lo mismo el 3% de 100 dólares que el 3% de 300. Mientras más capital tú le coloques al robot, más ganas. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente acá eso era lo que te quería mostrar para que sepas que, efectivamente, mientras más dinero le puedas colocar al robot, más puedes conseguir ganar. Yo voy aproximadamente con unos 200 dólares en este robot, 199, le voy a colocar de inversión inicial. Y más o menos en el backtesting me va a dar que en el último mes, ¿ok? Yo hubiese generado 3,59%. Recuerda que igual las ganancias pasadas no tienen nada que ver con las ganancias posibles que pudiésemos llegar a obtener en el futuro. Porque puede pasar en la gráfica algo totalmente diferente a lo que pasó en el último mes, que fue así. ¿Ok? Que inclusive fue medio alcista para Ethereum, aunque estuvo bastante lateral. Y con todo eso y esa lateralidad hubiese sacado un 3,59%, que en una moneda fuerte lo veo súper bien. ¿Ok? De manera mensual. Por eso es que quiero colocar este robot en este par en específico. Pero como ya te dije, puedes colocarlo en el par que tú quieras. Si yo varío acá, por ejemplo, el nivel de cuadrícula y coloco 30. ¿Ok? Esto me va a variar el backtesting. Por eso quiero ver exactamente con cuánto yo podría maximizar mi ganancia. Y este tema del backtesting es algo que solamente tiene Bitsgap y me parece una herramienta muy buena para uno determinar más o menos la ganancia que puede llegar a obtener. Porque mientras más volátil sea la moneda, inclusive puedes tener menos cantidad de niveles y eso te puede aumentar la rentabilidad. Por ejemplo, así hubiese sido en Ethereum. Hubiese sacado un 3,8%, inclusive un poquitico superior a lo que hubiese hecho con menos cantidad de malla. Y por eso quizás vale la pena hacerlo con 30 niveles. Por ejemplo, si lo paso acá a 70 niveles, vamos a ver el backtesting, más o menos cuánta ganancia pudiese llegar a obtener. Seguramente la ganancia sería algo menor. ¿Ok? En los últimos 30 días vamos a ver exactamente cuánta ganancia tendríamos. Fíjate que tendríamos un 3,21% en el último mes. Lo que quiere decir que en este caso con Ethereum, mientras menos mallas, nosotros coloquemos mejor. Vamos a colocar, por ejemplo, 25 operaciones en la malla. Y vamos a darle aquí al backtesting a ver cuánto nos da. 4,06. Ya es un porcentaje muchísimo mayor al que nosotros teníamos en mente. Por ende, eso es lo que vamos a estar colocando. 25 operaciones en la malla. Lo que quiere decir que el precio se tiene que mover entre compra y venta 1,21% aproximadamente. Una vez ya quiera yo colocar el robot, es simplemente darle clic aquí a continuar. Aunque acá en los parámetros, digamos, avanzados, yo voy a estar deshabilitando esta función de arrastre hacia arriba. Porque eso quiere decir que si Ethereum sube a 2,500, la malla también me sube. Y eso a mí en lo personal no me gusta. Yo prefiero trabajar hasta un punto y ya después de ahí hacia arriba yo veo si ejecuto este mismo par o me voy con otro. Así que este lo estaré deshabilitando y por consecuencia se me deshabilita este. Si quiero colocar en algún caso algún trailing down, que es que la malla se te arrastre hacia abajo, lo puedes colocar acá. Y eso lo que hará es que en este caso si el precio de Ethereum cae con mucha fuerza y te baja de la malla que tú tienes, lo puede llegar hasta, por ejemplo, un área de los 1,084 dólares por precio de Ethereum. Eso solamente lo puedes fijar tú en caso de que lo quieras hacer. Yo tampoco, eso no lo voy a tener activo y no voy a tener ni Stop Loss ni Take Profit porque en verdad estoy operando con una moneda bastante sólida. Por ende, no me quiero fijar un Stop Loss para perder dinero muy ridículo porque obviamente Ethereum yo pienso que a largo plazo siempre va a costar más. Entonces no tiene mucho sentido perder esa cantidad de USDT con esta moneda. Y un Take Profit la verdad es que siempre es bueno colocarlo porque esa es nuestra toma de ganancia. Entonces yo en este caso el Take Profit lo voy a colocar en un 15%. Eso es lo que quiere decir que una vez yo ya haya sacado un 15% de mi capital, que en este caso serían de los 200 dólares, una vez yo ya haya ganado 30 dólares, el bot se va a cerrar automáticamente. Y yo voy a pasar un balance de, por ejemplo, 200 dólares de mi capital en OKX a 230. ¿Ok? Acá igual puedes colocar la cantidad de porcentaje que tú quieras. Puedes colocar inclusive un 100%, pero obviamente para sacar un 100% el bot va a tener que estar haciendo muchísimas más operaciones. Entonces bueno, aquí voy a colocar un 15% de total en porcentaje y le voy a dar clic aquí a continuar. ¿Ok? Aquí me va a dar más o menos un resumen de lo que yo voy a estar operando. En este caso vamos a estar colocando 199 dólares en el mercado, de los cuales 119 se me van a quedar en USDT y lo demás lo va a estar comprando en Ethereum para estar haciendo las compras y las ventas. Y le doy aquí a iniciar bot. Una vez empezado, ¿Ok? Acá se me va a reflejar exactamente el par que yo voy a estar operando, Ethereum contra USDT. Y aquí me va a estar dando exactamente los resultados que yo voy a estar obteniendo. ¿Ok? Los resultados importantes que yo tengo que estar viendo es mi total de PNL. ¿Por qué? Acá voy a tener un apartado de beneficio del bot, lo que ha ganado el bot. Y aquí me va a estar diciendo el averaje de cuánto yo voy arriba o abajo desde mi orden. ¿Ok? Lo que quiere decir que la sumatoria de esto es mi total de PNL. Acá es efectivamente el porcentaje que yo voy a estar ganando. Ya el bot hizo 8 operaciones, 8 transacciones sin yo tener que hacer absolutamente nada. Y si no me crees, lo podemos verificar en OKX, donde fíjate que ya tenemos una malla. Ya en el par de Ethereum USDT, fíjate que el bot de BitScrap, como está conectado mediante API Keys, ya me fijó la malla. Y si voy aquí a las operaciones hechas, ¿Ok? Y a las órdenes abiertas, fíjate que estas órdenes antes no estaban. Y fíjate que tengo varias órdenes de venta en Ethereum USDT y varias órdenes de compra. Todo eso lo hizo el robot. ¿Ok? Totalmente en automático. Es bastante loco como este robot hace todas las operaciones por ti y te hace lograr unos muy buenos beneficios. Así que hasta acá te voy a dejar el video de hoy y las ganancias que voy a ir obteniendo con este robot de Ethereum USDT. Te la voy a estar comentando por mi canal de Telerand, arroba monitor inversiones. Así que es muy importante que nos sigas por allá. Y recuerda que acá abajo en la descripción te va a estar dejando 7 días gratuitos de este robot de trading de BitScrap para que puedas probarlo tú mismo. Y una vez hecho esto, lo conectes a los diferentes intercambios de criptomonedas donde tú quieras operar. Si te sientes más cómodo operar en Binance, ves este video que te enseñó cómo conectar este robot a Binance. Si te sientes más cómodo en Huobi, lo haces con este video. Si te sientes más cómodo en OKX como yo, puedes conectar este robot de BitScrap a OKX y todas las operaciones se van a estar llevando allí. Por ende, este robot de BitScrap nunca tiene tus fondos. ¿Ok? Y tampoco te los puedes retirar. Es sumamente seguro. Inclusive yo llevo trabajando con ellos desde hace varios años. Hace 3, 4 años fácilmente llevo utilizando estos robots. Así que son muy seguros y los tengo conectados a los diferentes intercambios de criptomonedas y me ha funcionado muy bien. Hasta aquí les dejo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un pedazo, pedazo, pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita. No se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!